Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika González y les vengo a platicar de CTS Systems, la empresa líder global en gestión y recolección de comisiones. Y sí, CTS Systems llega a México a través de Sales Internacional para ayudar a las agencias de viajes a gestionar, conciliar y recolectar todas sus comisiones de manera más rápida, segura y sin complicaciones. CTS Systems lleva en la industria por más de 28 años. Hemos recuperado más de 7.5 mil millones de dólares de ingresos, contamos con 50 millones de transacciones por año y tenemos más de 250 mil hoteles en nuestra cartera alrededor del mundo. Y si no tenemos ese hotel, lo conseguimos. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Atlanta, Georgia, con sucursales en Reino Unido, Dubai, India, Hong Kong, Australia y ahora en México con Sales Internacional. Y bueno, CTS Systems apoya a todo tipo de empresas dentro de la industria turística, desde las pequeñas agencias de viajes hasta empresas grandes y corporativas, obteniendo actualmente más de 1.300 agencias yata a nivel mundial. No te preocupes, si no cuentas con tu número yata. Muy sencillo, aquí te dejo el link para que obtengas el número TITS. Con el número TITS no tiene costo, solo llenas un formato con toda la información de tu agencia y con ese número ya podemos empezar a trabajar contigo. Y bueno, ¿por qué CTS Systems cuenta con el mayor número de comisiones recaudadas? Muy sencillo, nosotros facturamos y damos seguimiento a cada cuarto noche. También tenemos la capacidad de combinar datos de diversas fuentes y nosotros trabajamos por comisión versus tarifas netas para permitir mayor oportunidad de ganancia. Y bueno, datos. Ahora sí, ¿cómo conseguimos y recolectamos esos datos? De manera muy sencilla. Tenemos dos opciones. Una, trabajar con los GDS como Travelport, Sabre, Llamadeus, de las cuales ustedes no se preocupen, nosotros nos conectamos directamente con esos GDS, de ahí sacamos toda la información. O también a través de los Backoffice. Que ustedes nos digan con qué Backoffice trabajan, igual nos conectamos directamente. Y si tampoco cuentan con Backoffice, no se preocupen, a través de un Excel, ustedes nos los mandan y con eso ya podemos empezar a recolectar toda la información de sus comisiones. Ahora, nuestros servicios. ¿Cuándo empiezan nuestros servicios? Empiezan cuando el cliente sale del hotel o termina un servicio con uno de los proveedores. Y lo que hacemos es recolectar, hacemos un reporte, conciliación y ahí es cuando obtienes tu comisión. Muy sencillo. Ahora pasamos al proceso. ¿Cómo es el proceso y cómo se obtiene esa información y cómo llegamos al pago? Primero hacemos la recolección de datos, como ya habíamos dicho, a través del GDS o del Backoffice. De ahí, integramos y conciliamos toda la información. Esto es diario y semanalmente, donde tú puedes tener acceso en línea las 24 horas. De ahí, actualizamos y comparamos todos los datos con las propiedades y los proveedores de servicio. Sacamos un reporte y análisis de estos datos y de ahí se genera el PDF con todos los pagos. De ahí se genera una conciliación del balance, de ahí se hace un reporte y de ese reporte ya obtienes tu pago. Tu pago puede ser de la manera que tú quieras, quincenal, mensual, semanalmente y lo mejor es que tus comisiones las recibes en aproximadamente 45 días. Muy sencillo y lo mejor es que tú escoges en qué moneda quieres recibirlo y en qué banco. Entonces, de verdad, es muy sencillo y como ven, nosotros nos acoplamos a lo que tú y tu empresa necesitan. Ahora, van a quedar algunas comisiones pendientes, pero no te preocupes. Nosotros lo que hacemos es analizar esas reservaciones pendientes y ponerlas en un archivo aparte para que nuestro equipo de reclamación genere facturas y archivos especiales cada 30, 60, 90 y 120 días. Ahora, el plus que tenemos es que contamos con un call center especializado que va a estar llamando personalmente a los hoteles y a los proveedores de servicio para perseguir estas comisiones. Así que tú ya no tienes que perder tiempo, dinero ni esfuerzo para perseguir esas comisiones. Nosotros lo hacemos completamente por ti. Y ahora bien, llegamos a los precios. Nosotros, nuestro objetivo es ofrecer costos simples y transparentes, sin cargos ni tarifas ocultas. Entonces, es muy sencillo. Nosotros cobramos una tarifa por cada transacción realizada. Aquí no hay tarifas de ingresos, ni de implementación, ni tarifas de servicios mensuales. Muy simple. En comisión que recuperamos, en comisión que agarramos un pequeño porcentaje de esa comisión por cuarto noche en cuanto a hoteles. Ahora también recuperamos comisiones de las arrendadoras de coches. También recuperamos comisión de los cruceros. Y algo muy importante, que sé que les va a llamar la atención, recuperamos también las comisiones de las aerolíneas. Recuperamos cargos e impuestos de boletos no reembolsables, vuelos retrasados o cancelados en Europa y en algunos estados de Estados Unidos. Y toda esta información la tomamos de los GDS para que sea información verídica. También contamos con otros productos. Tenemos el famoso Recovery Program. ¿Qué es? Es que nosotros ayudamos a recolectar todas las comisiones de hace 18 meses atrás que ya los dabas por perdido. Entonces, es muy sencillo. Tú nos mandas la lista de todas aquellas comisiones que lo dabas por perdido y nosotros nos encargamos de recolectar. Aquí tampoco hay costos iniciales, solo hay pago si cobramos la comisión vencida. Y por último tenemos STC Meetings, que es lo mismo. Recuperamos todas las comisiones, pero esto está enfocado al sector MAIS para tus grupos, eventos y convenciones. Así que, de verdad, no lo pienses más, contáctanos, te dejamos aquí toda la información que necesitas. Y por favor, aquí está el correo de Jorge Sález y también mi correo, Erika González, para que nos escribas y te podamos apoyar a recolectar de manera más sencilla y rápida todas tus comisiones. Muchísimas gracias.